¡Suscríbete al canal! Como ustedes pueden ver y como todo el mundo sabe, el primer servidor en actualizar es el servidor taiwanés. Y aquí estamos en nuestra cuenta para poder ver, analizar y poderles mostrar a ustedes todo lo que se ha venido en esta nueva actualización del último mes del año 2020. Miren nada más compañeros, vamos a proceder a chequear, a analizar y les voy a tratar de decir lo mejor posible lo que yo he entendido de esta nueva actualización. Así que sin preámbulo, vamos rápidamente a mostrar las dos nuevas heroínas, las cuales las podremos conseguir por roleo de gemas. Recuerden, son dos nuevas heroínas épicas que se pueden conseguir tranquilamente por roleo de gemas. Y las dos nuevas heroínas, vamos inmediatamente a verla. Por ejemplo, aquí tenemos a Joan, nombre del servidor taiwanés. La heroína se llama así en este servidor. Pero sin embargo, en los demás servidores tendrá otro nombre. En mi criterio personal, se parece mucho a Heredero Gélido y bueno, para mí es como una reina de hielo. Pero aquí, el nombre de su habilidad se llama Copia de las Habilidades. Bueno, la verdad tocaría esperar a ver si es que realmente copia las habilidades, ya sea de los héroes enemigos o de los héroes aliados. O simplemente es el nombre que le han puesto aquí en el servidor taiwanés. Pero sin embargo, para que ustedes puedan entender mucho mejor las habilidades de estas dos nuevas heroínas y todos los cambios que se han venido abajo en la descripción de este video, voy a dejarles toda la información traducida del servidor taiwanés. Y como pueden ver, aquí tenemos una nueva heroína con evolución y sin evolución. Miren nada más qué cool se ve. Vamos inmediatamente también a ver a la otra nueva heroína, que para mí es como una domadora de bestias femenina. Lo estuve diciendo en un grupo de WhatsApp, para mí es como una domadora de bestias femenina. Miren nada más, se ve súper cool, la verdad me gustó mucho. Estas dos nuevas heroínas se ven súper guay. Pero para aquellos que juegan juegos MOBA y demás, pues se darán cuenta que estas dos nuevas heroínas, pues como que tienen mucha similitud a heroínas que hay en el juego LULT. Pero bueno, ya cada quien sacará sus propias conclusiones. Pero, pero, si les gustó, por favor, dejen abajo sus comentarios qué piensan al respecto de estas dos nuevas heroínas. Tenemos dos nuevas heroínas con sus respectivas skins, las cuales les voy a mostrar a continuación. Ok, aquí tenemos la skin de Joan, o la hermana de Heredero Gélido, que yo le llamo, o la reina de hielo. Miren nada más, le hace quedar un poco más cool, le hace quedar más bonita. Miren nada más de una mirada seria y una postura como muy, no te metas conmigo. A una postura como que un poquito más angelical, más tierna. Me gustó, sí, está súper chévere. Lo mismo de la skin de la heroína domadora de bestias, que yo le llamo. Miren nada más, está súper cool, súper interesante, la verdad. Estas dos nuevas heroínas se pueden conseguir fácilmente por roleo de gemas, así que por ese lado no se preocupen, mis queridos camaradas de Castillo Furioso. Adicional a eso, se han agregado cinco mástiles. Cinco mástiles, miren nada más, son como talentos. Miren esto, nuevos. No son talentos específicamente, sino que son mástiles, los cuales ya les voy a explicar más adelantito cómo es que vamos a utilizar todo esto. Miren nada más, no, vamos directo con esto. Son cinco mástiles, es como se los va a llamar, o como se los ha llamado aquí en el servidor taiwanés, se llaman mástiles, para poder practicar. Vamos a ver a los héroes dónde es que se puede utilizar esto. Miren nada más, aquí le subimos más o menos a un personaje. Los mástiles se los va a poder comprar aquí en la tienda. Aquí, aquí están. Todos vienen al nivel cinco, es decir, puedes comprar y tener la posibilidad de que te salga alguno de estos cinco nuevos mástiles. Yo ya compré uno, claro está, no tengo muchos recursos, pero miren, ya compramos uno, pero necesito subirle la inscripción. Es como una segunda inscripción a los personajes. Perdón. Es como una segunda inscripción para los personajes. Es decir, una vez que ya hayas llegado al tope máximo de tu personaje, puedes inscribir una segunda parte, donde vas a poner e incrustar los mástiles, que vienen a ser como un segundo emblema que le va a ayudar al personaje. Miren nada más, compañeros. Es aquí donde se va a poder utilizar estos llamados mástiles, que han salido cinco facciones completamente diferentes. Van a ser como un segundo emblema para los personajes, y así poder subir a todos los héroes. Miren nada más, poderles subir de nivel. ¿Cómo vamos a poder subir a los personajes? De la siguiente manera. Vamos a necesitar cristales azules, que realmente es un poquito complicado, pero para aquellos que tenemos ahorrados muchos cristales en otras cuentas, va a ser muy fácil. Pero las monedas, las monedas, las monedas, vamos a buscar las monedas, las monedas, bueno, supongo que ya han de sacar paquetes de monedas, pero sin embargo, si tú tienes muchos talentos, digo, muchos emblemas que no te gusta utilizarlo, como por ejemplo estos, o tienes emblemas de alto nivel, muy altos niveles, como por ejemplo estos, estos emblemas. Miren nada más. Si tienes estos emblemas, pues los vas a poder vender, y vas a poder obtener esta cantidad de recursos. Es decir, las monedas vas a poderlas, vas a poder intercambiar emblemas, que ya no quieras, o que no uses, por estas bellas monedas, que te van a servir mucho, para subir el nivel de inscripción, de la nueva facción, es decir, de los mástiles, en cada uno de los personajes. Es decir, prácticamente, se viene a hacer como una segunda inscripción. Muy bien, ¿qué es lo malo de esta nueva fase? Son estos libros, que por más que los busqué, no los encontré, no están ni a la venta, no están, no se los puede conseguir, en ninguna forma de juego, así que por lo tanto, vamos a tener que esperar, para saber, dónde mismo, es que se van a poder conseguir, estos libros, pero, solo se les puede, de momento, subir hasta el nivel 9, y si es que por ahí, no me fijé bien, pues pido mil disculpas, pero sin embargo, estos son, lo que vienen a ser los mástiles, viene a ser como una segunda inscripción, para poder ponerle, un emblema adicional, a nuestros personajes, tanto héroes épicos, como héroes legendarios. Ok camaradas, esto vendría a ser la segunda, lo que viene, en esta actualización, una segunda parte, y vamos a ver ahora, lo que se viene también, se viene una nueva super mascota, que en mi criterio personal, está un poco chistosa, se llama Titán Titán, y tiene un aspecto, algo así como un reno, Santa Claus, pero va a ser super cool, abajo en la descripción, dejo toda la información, sobre lo que hace, cada uno de estos nuevos personajes, dentro del juego, así que por favor, lean, para que se informen, mucho mejor, ya que se haría muy largo el video, si nos ponemos a leer, y mi lectura, no es nada buena, se los puedo asegurar. También se ha venido, un nuevo Horrocrux, miren nada más compañeros, se ha venido, un nuevo Horrocrux, el nombre de este Horrocrux, aquí en el servidor taiwanés, es Golpe Letal, se llama Golpe Letal, aquí en el servidor, así que según el nombre, yo creo que esto va a ayudar bastante, para aquellos héroes, que hacen muchísimo daño, así que creo que va a ser muy, muy, pero que muy bueno, se ha venido eso. Ok, un pequeño resumen, tenemos dos nuevos personajes, con sus respectivas skins, tenemos una nueva facción, en la inscripción de los héroes, que se van a llamar Mastil, y tenemos un nuevo Horrocrux, que es Golpe Letal, y tenemos una nueva super mascota, ¿qué les pareció? Las demás cambios, que se han venido, pues realmente están interesantes, super guay, la inscripción de este nuevo Mastil, como que está un poquito complicada, debido a que no sé bien, dónde están los libros, ya busqué, 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 y no, no se los encuentra, y bueno, la verdad tendríamos que esperar, a que más adelante, los saquen en ventas, para que los Pay to Win, los compren, o empiecen a regalarlos, de alguna manera, pero los libros, para seguir subiendo la inscripción, como ustedes pueden ver, no, no hay, no hay todavía, y no, no voy a rolearme esas quemas, porque no tengo suerte, para poder conseguir nuevos personajes, pero como ustedes, ok camaradas, espero que les esté gustando el video, espero que les guste la información, más que todo, y bueno, se sientan cómodos, y si es que les gustó el video, por favor regalen su like, y dejen su respectivo comentario, al respecto, adicional a eso, se ha venido también, una nueva, bueno se podría decir, un nuevo Tormento, para todos los jugadores, para aquellos que tienen bastantes skins, o sea, tienen bastantes piezas de las skins, pues felicidades, se viene un, 10 nuevos niveles de las skins, normalmente están al nivel 20, ahora se les va a poder subir, al nivel 30, miren nada más compañeros, ahora se les va a poder subir, al nivel 30, yo creo, yo creo, yo creo la verdad, que es como que, uy, como que malo, porque subirla al nivel 30, como que, uy, miren nada más, ya está, le tenemos nosotros aquí, esta skin, la tenemos en el nivel, 5, a la otra también, la tenemos en el nivel 5, ahora vamos a poderle subir, hasta el nivel 30, para los que tienen, bastantes piezas de skin, guardadas, ok, se ha venido eso, ok, resumen rápido, dos nuevos héroes, con sus respectivos skins, cinco mástiles, que se han activado, viene a ser algo así como, una segunda inscripción, para los personajes, y con nuevos emblemas, para poder incrustarlos, hay que subirle a un nivel, creo de 10 o más, para poder incrustar, como ustedes pudieron ver, ya vieron, donde se puede conseguir, los mástiles, o digamos, claro, los mástiles, yo, así se llaman aquí, en el servidor taiwanés, se los puede conseguir aquí, en la tienda, con estas monedas, pueden conseguirlos tranquilamente, ahí se pueden conseguir, los mástiles, y incrustarlos, a los nuevos personajes, no están los libros, todavía, ya se chequeó, lo que es la tienda, tanto para lo pay to win, free to play, no hay los libros, se chequeó también eventos, de otros lados, para ver dónde se podrían conseguir, los libros, para seguir subiendo de nivel, pero no, no hay, ok, dos nuevos personajes, dos nuevas skins, una nueva super mascota, un nuevo rocruz, golpe letal, también se ha venido, 10 niveles más, para lo que vienen a ser, las skins, y esto es, ahora, un compañero nos estaba preguntando, en el directo que hicimos anteriormente, que si es que, con el tiempo, subirán de nivel, los edificios, o para no gastarse las skins, pues, tendríamos que seguir guardando, porque próximamente, podrían agregar, una actualización, para las skins, de los edificios, eso es todo, cuanto les puedo informar, queridos compañeros, camaradas de Castillo Furioso, espero que les haya gustado el video, la información que les he traído, de primera mano, porque soy un jugador más, como ustedes, y, el trato de que nos apoyemos, mutuamente, si les ha gustado el video, compartanlo con sus amigos, con aquellos que no estén suscritos, a mi canal, si eres nuevo por el canal, suscríbete, que es completamente gratis, y esto es repetitivo, no debería de hacerlo, jajaja, pero bueno, así que, si en un por si acaso, me he olvidado algo, como ustedes ya saben, bueno, aquí tenemos línea de defensa, en línea de defensa, lo mismo de siempre, piedras alma de zorro boreal, en calabozo, se mantienen las mismas piedras de alma, de crazy loco, en científico loco, y ahora vamos a poder, incrustar nuevos emblemas, a nuestros queridos personajes, solo tenemos que esperar, a conseguir los libros, para poder, estos libritos de aquí, para poder, bueno, aquí ha de decir, donde se los puede conseguir, pero bueno, no sé chino, para poder seguir subiéndole, de nivel a nivel 10, para poder incrustar, el primer emblema, o el primer mástil, que ya lo tenemos aquí, si les ha gustado el video, regálenme su like, dejen su comentario al respecto, que piensan, que opinan de esta nueva, y última actualización del año, esperemos que en el 2021, Castillo Furioso, nos sorprenda con algo, más cool, más relevante, al respecto, ok camaradas, sin más nada que decirlo, Far Chopin se despide, deseándoles, que tengan una hermosa semana, y recuerden, recuerden que esta semana, hacemos el video, del sorteo, de la cuenta con dinámica, así que atentos al canal, ok, nos estaremos hablando, próximamente, en otro video, de Far Chopin, gran saludo a la distancia,